Si eres un nómada digital, un mochilero aventurero, un surfista en busca del paraíso o quieres darle las mejores vacaciones a tu familia, te recomendamos Hoteles Celina. Una propuesta diferente para disfrutar, un descanso con muchas opciones para vivir nuevas experiencias, un lugar donde encuentras un ecosistema completo. Queremos inspirar a esa nueva generación que viene, la nueva generación de los Digital Nomads, los millennials, que son esta gente que está viajando mucho, que ya no quiere estar en una oficina, no quiere estar en sus casas, trabajan por medio de su computadora, simplemente están buscando un lugar paradisiaco, un lugar lindo, un lugar donde puedan conocer, explorar, pero que también tengan espacios de trabajo, ¿verdad? Entonces queremos inspirar esas conexiones que sean fuertes, que dejen historias, que remarquen en ellos, ¿verdad? Es su viaje, porque siempre es importante cuando un huésped va a un país, ¿verdad? La experiencia que vive, ¿verdad? Y en medida de la experiencia que viva, va a decidir si regresa a ese país, si lo recomienda con otras personas y todo el proceso que se realiza, ¿verdad? Con la publicidad a boca en boca, ¿qué dicen? Aquí hay algo para todos, desde suites para viajeros consentidos, dormitorios y hamacas para personas muy sociables y si necesitas un aventón, reserva un servicio de traslado para que tus viajes transcurran sin problemas, entre las dos locaciones que Celina tiene en Nicaragua. Contamos con habitaciones compartidas, con habitaciones individuales, habitaciones estándar, deluxe, en algunos lugares contamos con co-living, que son habitaciones por periodos prolongados, también dentro de Celina contamos con experiencias, que al final lo que nosotros nos enfocamos es en darle la mejor experiencia a nuestro huésped, donde contamos con muchos tours, en maderas y especialmente contamos con la academia de surf, donde está Simon Backerman, que es nuestro surfista experto en yoga y en wellness y él se dedica a formar a nuestros huéspedes en las áreas del surf. En Granada contamos con una locación un poco más grande, contamos donde hay 180 habitaciones o camas disponibles para ocuparse, también contamos con el modelo de ubicaciones individuales compartidas, contamos con co-living, ahí si tenemos tiempos prolongados, por si alguien que está en Managua vive y decide irse a Granada a estar con un tiempo, poder alquilarnos un apartamento, un hotel, un cuarto hotel, en formato de apartamento. Luego tenemos la parte de co-work, que es este espacio donde estamos nosotros acá, donde, como les decía, es parte fundamental para el mercado del que Celina se dirige, que son los digital nomads, poder tener un espacio que tenga internet súper rápido, que de los espacios para que la gente desarrolle su creatividad y que otros viajeros puedan conocerse con otros viajeros o con gente de la comunidad y puedan crecer nuevos proyectos, ¿verdad? Con información de Alí Benito del Castillo, para KUTV.net les informó Berner Sánchez